El equipo GLBTI, acuerdo por la igualdad, expresó que votará no en la pregunta 2, 3 y 6 del referéndum. E hizo un llamado para meditar el voto para este próximo 4 de febrero. Estas preguntas a las que convocamos a votar no son las 2, 3 y 6. Adicional a esto, solicitamos al gobierno nacional hechos concretos sobre nuestros avances en salud, educación, empleo y justicia. Existe un compromiso que el presidente Lenín Morino firmó el 27 de marzo del 2017 y el cual exigimos que cumpla en su totalidad. Exigimos que cumpla con sus promesas de campaña. El tiempo del diálogo se terminó hace muchísimo tiempo.